Pues chavales, Sotogrado de nuevo nos la lía. Arrancamos. Pinchazo del Real Madrid, empate ante el Betis con Sotogrado como protagonista. No es algo que, digamos, nos sorprenda. Y es que ha sido el gran protagonista en una acción que podía haber cambiado claramente el partido. Pero al margen de esta acción que ahora vamos a analizar en detalle, obviamente, la acción penalti a Rodrigo, que ahora, insisto, vamos a analizar. También futbolísticamente hay que decir que el Real Madrid ha tenido momentos de buen juego, pero que no ha sido resolutivo en la primera parte y luego en la segunda, tras el gol, golazo, por cierto, de Bellingham en una gran jugada con Braín. Creo que el equipo se hizo largo, se nota la fatiga, se nota el cansancio. Veo un Real Madrid que le costó, los cambios tampoco dieron la capacidad de respuesta. Y es que creo que ahora mismo el equipo, por mucha semana limpia que tuviera, está empezando a notar los síntomas de no tener ahora mismo un armario largo a la hora de poder mover los once, a la hora de que Ancelotti pueda ajustar el equipo con distintos nombres. Pero bueno, al margen de eso, lo dicho, vamos primero antes de lo estrictamente futbolístico, cuestión del juego, vamos con la jugada que a mí, tengo que decir que en el fragor de la batalla, en el partido, a mí al principio no me pareció penalti, tengo que decirlo así. Pero es verdad que viéndolo más veces y teniendo una tele como tiene la Salabor, la verdad, y otra vez en la comparativa con otras jugadas que estáis viendo, lo terrible es que otra vez Soto Grado se nota que no quiere pitarlo. Porque insisto, hay un agravio comparativo en otras jugadas más o menos parecidas y donde se ve que intercede el defensa rival en este caso de tal manera que no deja continuar a Rodrigo. Creo que es bastante obvio, pero es verdad que también en la realización se dan una serie de tomas al principio que confunden mucho y que, insisto, a mí me confundieron, tengo que decirlo. Pero luego, cuando he visto más tomas, y que obviamente la Salabor las tiene, pues sí que veo, lógicamente, penalti a Rodrigo, ¿no? Una situación que puede cambiar el partido y que es clave, que es fundamental, pena máxima. En una primera mitad, donde es verdad que nos costó generar situaciones claras, creo que al equipo, al margen del factor Rodrigo desde el perfil izquierdo, le faltó algo de profundidad. Chispa, creo que fuimos algo planos, aunque sí que manejábamos bien el espacio interior, con Kroos Modric, que luego en el 70 se tuvo que ir. Entiendo que al final llegaba para unos 70 minutos aproximadamente. La verdad es que hoy era un partido que había que ganar desde un resultado probablemente justo, porque el equipo, yo no vi que tuviera mucho más a la hora de poder armonizar juego ofensivo, romper a la contra. Insisto, Rodrigo era el que era punzante. Bellingham, al margen del gol, pues sí que dejó grandes detalles, pero yo no le vi tan fresco. Brahim también físicamente, tanto a él como a Bellingham les veo tocados. Insisto, calidad tienen para aburrir, crearon el gol, pero es que creo que el equipo está con lo justo. A Kroos también le vi cansado. O sea, percibo que el equipo a la hora de los últimos 20 minutos, 25, le vi sin esa capacidad de poder responder. Es verdad que ahí, oye, la de José Lu cuando entra, tal, entra. O la de Kroos, que pasa muy cerca del larguero. Es que sí, puedes ganar, es un partido que puedes ganar. Pero no vi a ese Madrid que en últimos 20 minutos te puede romper. No lo vi tan claro en ese aspecto, ¿no? Y luego, pues al final, en el gol de ellos, cuando tú marcas el primer tanto, que es una obra de arte, por cierto, un golazo, como digo, tú ahí tienes que cerrar partido. No pueden pasar cosas, y sobre todo que nadie encima, Ruibal, en ese golpeo, ni Álava, ni Kroos, Mendy tenía una situación de marca. Y luego, individualmente, pues sí, hay jugadores, la mayoría estuvieron bien. Si es que no estuvo mal muchos jugadores, exceptuando Lucas Vázquez, que estuvo terrible. Algunos, queriéndolo comparar con Mendy, que estuvo, para mí, muy bien, muy bien. Y otros tantos jugadores que estuvieron peor que él. Pero bueno, ya sabemos las manías cómo funcionan. En tal caso, se nota que tenemos bajas, que sé que el Betis tiene bajas, pero es que el Madrid lleva acumulando estas bajas y estos problemas, y se van añadiendo nuevos problemas. Y se nota que el equipo, Ancelotti tiene que repetir el once de manera muy parecida durante bastante tiempo. No puede jugar tanto con la rotación, y creo que hay un momento en el cual la gasolina ciertamente le falta al grupo. Al menos es lo que yo veo, que más allá del resultado, ¿no? Pero igual que el otro día, un poco con lo justo contra el Granada lo puedes sacar, hoy ante un equipo imbatido en su casa como el Betis, pues pinchas, pinchas realmente. Y luego Nicopaz, José Lu, Ceballos hace un mal partido para mí, no le da lo que requiere el equipo para poder responder. O sea que bastante decepcionado y con un arbitraje que obviamente fue decisivo en contra del Real Madrid. Soto Grado, que como ya os habréis enterado, ya anteriormente el año pasado contra el Betis también nos la lió. Qué casualidad, cosas que pasan. Es muy difícil ganar esta liga, muy complicado. Luego, futbolísticamente, cuando vas en estos partidos que no vas sobrado, ni futbolísticamente, ni físicamente, ni a nivel de juego, son partidos del 1-0, que digo yo, para llevártelo, pero sin armar errores, situaciones donde tú puedas corregir bien. Pues ahí, lógicamente, hay que decir que estos detalles, como el penalti a Rodrigo, pueden ser fundamentales. Pueden ser fundamentales. La liga se ajusta. Esto no estaba ganado ni mucho menos. Ni ya pensaba que el Madrid fuera a romper esta temporada. No creo que el Madrid si gana la liga va a ser muy justo. Ya os digo, no va a romper por muchos puntos. Pues realmente toca seguir trabajando. Pero es que en ciertas situaciones es normal. Es normal que a más de uno le cabreen y le pongan nervioso. Y viendo los precedentes, los antecedentes y el perfil de árbitro y Jaime Latre en el VAR, que es también terrible las designaciones. Pero es que al final son todos hijos de Negreira. Así es que, ¿qué te puedes esperar? Es que no te puedes esperar mucho más. Algunos, casualmente, cuando el Madrid gana no entran, hoy entrarán para comentar los culés. Son así. Es lo que hay. Rivalidad, tal. Pero hoy creo que fue clave el arbitraje. Y fue clave también la situación de fatiga que tiene el equipo, las capacidades de respuesta individuales, colectivas. Los cambios que no pudieron fluctuar en positivo el partido. No generamos, yo creo, lo suficiente de manera permanente. Sí tocamos bien el balón muchas veces. Pudimos guardar el balón cuando era necesario. Construir en algunas situaciones. En la primera parte del equipo tocaba bastante bien el tramo del 5 al 25, tal. Pero creo que al Madrid le faltó profundidad, le faltó chispa. Solo en Rodrigo le vi todo eso. Faltaron más armas. Más capacidad para poder responder ante la adversidad. Ante mucha adversidad. Entonces, pues bueno, pinchazo, bajón, porque yo estoy con mucho cabreo, evidentemente, como madridista. Pero bueno, toca seguir remando y pensar en el próximo partido en una liga que, desde luego, si la gana el Madrid, pues va a tener que ganarla contra absolutamente todo. Y creo que se me entiende bien lo que quiero decir. Me preocupa el tema de los hombros de Braini y Bellingham, que es algo que la gente nos está comentando. Yo espero que puedan seguir jugando, porque ahora mismo es clave. Lo de Bellingham es una cosa de locos. Pero Braini, siendo un partido irregular tal, pues ha sido clave en el gol, deja sus destellos. Ahora mismo el Madrid no puede perder más jugadores. Y creo que a nivel de cansancio y jugadores que están un poquito con la alerta naranja, cuanto menos. O sea, que vamos a ver porque necesitamos recuperar gente. Yo ahora mismo, con 14 jugadores activos de la primera plantilla aproximadamente, el equipo está llegando a una situación un poquito que el fútbol, a partir del 60, cuesta. Cuesta. En fin, me gustaría vuestra opinión, me encantaría vuestra opinión, vuestro comentario, cómo habéis visto el partido, la jugada clave del penalti a Rodrigo o no. No, porque yo al principio ya os digo que no lo vi claro, pero luego cuanto más he visto y otras situaciones en forma de imagen creo que es claro. Además, insisto, el agravio comparativo con otras acciones este año en temporadas venideras, casualmente con este protagonista que parece que nos tiene enfilado, nos tiene ahí pillado la matrícula, pues uno se va realmente cabreado. En fin, chicos, no me enrollo más, me gustaría vuestra opinión al respecto del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.